Buenas tardes, en Congreso Radio, vamos a conversar con el congresista Raúl Doroteo Carabajo en el marco de la semana de representación, como se conoce, el reglamento del Parlamento Nacional establece que cada mes los legisladores se desplacen al interior del país por cinco días consecutivos y puedan pues hacer sus actividades en lo que se llama la semana de representación. Nos vamos en este momento hasta la ciudad de Pisco. Allí se encuentra el congresista Raúl Doroteo. Congresista, buenas tardes. Saludos desde aquí, en la provincia de Pisco, del barrio populoso de la Alameda, de una institución emblemática y educativa como es el Miguel Grau Seminario. Así es, nos informan que usted está en el colegio Miguel Grau Seminario. Infómenos, usted está, entiendo, por lanzar una cruzada verde. ¿En qué consiste esto? Sí, perfecto. Dentro del marco de nuestra semana de representación, venimos visitando los colegios emblemáticos aquí en nuestra provincia de Pisco y aquí este es el quinto colegio que venimos a visitar. Estamos en el colegio Miguel Grau, un barrio muy populoso, como dice nuestra provincia, el barrio de la Alameda, trayendo plantones de moya, de calea moya, para contribuir hoy día, el Día Internacional, el Día Mundial del Planeta, el Día de la Tierra. Nosotros venimos a concientizar, a contribuir, a darle pulmón a esta tierra que necesita, que tenemos que cuidarla y aquí trasladarle la responsabilidad al director del colegio de Gilberto Gispe, como su plana docente, como los alumnados. Hoy día están acogiendo a cada uno de ellos y están, de alguna manera, recibiendo con mucho cariño estos plantones, en un gesto para poder contribuir. Hemos podido conseguir estos primeros 200 plantones y que tenemos para más adelante 30.000 plantones que los vamos a repartir en todo el departamento de ICA y todo lo que pueda contribuirse, creo que es importante el beneficio del planeta. Y esta actividad congresista, obviamente en el marco del Día Internacional de la Tierra, ¿se está haciendo partícipe a los estudiantes, digamos, contagiándolos con estas actividades de protección al ambiente? Perfecto, perfectamente. Efectivamente, nosotros estamos contribuyendo para que cada alumnado, cada colegio alocte, unas 10 plantaciones, 20 plantaciones, para poderle darle pulmón, darle aire, cambiar, renovar el planeta toda vez, que tú sabes que los cambios climáticos hoy día, año a año, nos van afectando y que tenemos que tomar con chinchas. Aquí el alumnado está presente, hay una gran cantidad de alumnado y que, de alguna manera, estamos llevando este mensaje de concientización para que puedan ellos contribuir con cuidar el planeta. ¿O a cuántos centros educativos se va a entregar estos plantones, congresista? Para esta primera etapa tenemos 10 colegios emblemáticos en la provincia de Pisco que me acompañan en esta tarea, quiero hacer mención a la directora de la UGEL, provincia de Pisco, Alejandría Tepismana, que viene acompañando, también viene acompañando a su prefecta de la provincia de Pisco, la doctora Rosa Casavirca, así como el comandante general de los bomberos de la región ICA, el comandante Hugo Abregú, autoridades que hoy día nos acompañan para poder contribuir, la directora del colegio, la presidenta de la PAFA, es decir, todos están contentos porque es importante nosotros concientizar y esta es la labor que venimos haciendo solo para empezar el día de hoy lunes, porque tenemos toda la semana prestada de actividades y que es mejor que esto que el Día Mundial de la Tierra, ¿no? 200 plantones entonces, congresista, como una primera entrega y luego vendrán, entiendo, las 30.000 que usted va a poner a disposición de los centros educativos y de la provincia de Pisco. ¿Qué otras actividades va a cumplir precisamente en lo que corresponde a la semana de representación? Sí, bueno, tenemos una semana muy nutrida, visitas en toda la región ICA, estamos en Chincha mañana, vamos a estar en Nazca, en Palpa, en las provincias, en los distritos más alejados de Intibillo, es decir, como siempre, el congresista tiene que articular con las autoridades, con la población, con la sociedad civil, es importante que nos tenemos reunión con los canillitas, es decir, hay una agenda muy nutrida toda esta semana, pero que lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, para el beneficio de nuestra región, de nuestra provincia y para el país, que es nuestra labor, para eso hemos sido elegidos, de articular con las autoridades, de escuchar al pueblo y poder plasmarlo a través de una ley para los más necesitados. Muy bien, muy bien, congresista, muchas gracias por esta comunicación, ya conocemos entonces sus actividades de este primer día de la semana de representación y estaremos en contacto en lo que resta de esta actividad parlamentaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo y feliz día del planeta y de la tierra para conservar hoy día, contribuyamos con conservación del medio ambiente. Un fuerte abrazo a la distancia. De igual manera, el congresista Raúl Doroteo entonces se comunicaba con Congreso Radio desde la provincia de Pisco. Continuamos con nuestra programación.